Es mi voz favorito, insisto. Ha sido maravilloso. Escaleras. Este juego es muy fácil, capaz. Tenemos aquí la tienda. Chicos, vamos a hablar con sinceridad. Están las personas de nivel A y luego está... Bueno, la gente del montón. Ahora mismo estáis así como que... Entre el montón. Y eso significa que no podéis ver el mundo de la misma forma especial que yo. Que se meta Dagat en Yamada. Necesito que un personaje de los suyos ultra mega pedantes haga desatío. Dagat, quiero. Hola. Y esas monedas nos abrirán aquí escaleras también. Correcto. ¿Qué onda? La gato que estás. No es fácil. ¿A la gatito? Corazón doble. Yo quiero eso. Ahí lo tienes. Debilita tu potencia de ataque. Pero para las cosas de mucha vida. O sea, por ejemplo, para las moneditas. Sí, eso sí. Deja de probar esto en el mausoleo. Vale. A ver. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Yo me he puesto... Este. Para el mausoleo. ¿Has visto a Abadion? Mausoleo 3. Mausoleo 3. Mausoleo 3. ¡Au! 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 Vale, pues a la derecha, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Un hacha! A ver, contra los bosses no sirve, claro. Contra... Tiene que ser contra bosses o lo que sea. Supongo. ¿Por qué? No me ha dado la impresión de que les hiciera ningún tipo de daño. La verdad. No, a ver. Pero claro. Claro, porque son fantasmas. No sé, digo que debe de contar contra bosses. Pero como se ha visto. Sí, hay que sumar una muerte. Sí, eso es muerte. Acaba yo haciendo experimentos. Es que lo del parry a una... Es cómodo. Ya te lo he dicho. Es que me gusta el dash invisible. Bueno, eso es otra cosa. ¡Uh! Es ese mini transforma. Hay otro pequeñajo. Buenísimo. Decidiendo a los monstruos. Espera. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Yas! Es un gran futuro. ¡Vistoria! Sí, yo me he ido. Voy a la pinta. ¡Vistoria! 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 Bueno, ya va siendo hora de que me vaya. Buena suerte. ¡Es verdad! ¡Super 3! ¡Qué feo! ¿Qué quiere decir esto? Vamos a probarlo en lo de las monedas. Que era fácil cargarlo. Pero en el nuevo, ¿no? No, no, en este. Si es que es para probarlo. Vale. Claro, sí, al principio. ¡Y ahora! ¡Puede, señor! Esperamos con una llamita. Igual esta no es la mejor llamita. Me gusta porque cuando se está alejando es como no le da nada. No le digan ahí, aprieta de todo. ¡Prua! ¡Chao! Según dónde está la circunferencia. ¡Prua! Se supone que el modo pacifista de este juego es pasárselo de las monedas sin matar a nadie. Estáis claros. No, no. Pasárselo es cosas. ¿Pero lo controlo o no lo controlo? ¡Ay, sí! ¡Controlas la dirección! ¿Hacia dónde tú apuntas? Creo que prefiero... Igual hace más daño, no sé. No lo sé. Eh, Kuka... Kuka sabe la respuesta. Kuka... 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 A ver, lo único es que este te da... Te da... La direccionalidad de si estás apuntando para abajo, dispara para abajo. Mientras que el otro es solamente... El este. Ya. Y esos no los he usado. Es verdad, porque tú no has comprado. Yo sí he comprado. Mira, me queda uno de oro. Kuka, Kuka. Kuka no ha comprado. Kuka no hace monedas. Ah. Vale, pues estas monedas para el siguiente. Vamos a por esta señorita de aquí. Son las once y cuarto. Llevamos tres horas y diez. Tengo que, según el boss, uno u otro. Yo he reinstalado el OBS. No debería fallar. Pero... Estamos en el punto, eh. Este matrón va a ser rojo. No. No, ya sé quién es. No. No. No.